un saludo a la gente buena que sigue el cerebro de deportes señores soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube te quiero hablar ahora de las peleas más importantes de fin de semana que van a tener lugar en Belfast allá en el viejo continente y te hablo sobre todo de las peleas de Tyson Fury y de Carl Frampton dos boxeadores que van a peleas 2-0, 2-0 fights que son digamos que el puente hacia peleas superiores te quiero hablar primero de Tyson Fury porque Tyson Fury sabe la historia que fue campeón del mundo en algún momento cuando no habla de Emil Klitschko sabes que después dejó los títulos que cayó en depresión que quiso suicidarse que tuvo que entrar en un centro de rehabilitación muchos problemas que apartaron a Tyson Fury del boxeo pero está de vuelta está de vuelta y esta va a ser su segunda pelea desde que anunció el comeback la primera fue horrible para digerir malísima ante Sefer Seferi un hombre de poca monta y ahora lo hace ante Francesco Pianeta un hombre que en algún momento prometía algo y que fue campeón europeo profesional pero que viene a la baja por completo ha perdido dos de sus últimas cuatro peleas y no parece en un mundo ideal que Francesco Pianeta pueda ser algo muy controversial o algo complicado para Tyson Fury además Tyson Fury produció muy mal a pesar de que ganó contra Seferi ahora tiene una motivación enorme y es que está 99% hecho el negocio para una pelea en noviembre o diciembre contra Deontay Walder esto lo ha reconocido todo el mundo incluso hoy en un episodio de Premier Boxing Champions ya el mismo Wilder reconocía que el negocio está casi casi en un ciento por ciento finalizado entonces el billete para Tyson Fury no está aquí el billete está en esta pelea contra el campeón del consejo mundial y se habla ya de Las Vegas o Nueva York dos sedes que son muy codiciadas por Showtime Boxing para celebrar este combate no es que Fury sea un gran boxeador tampoco pero puede ser complicado puede ser puede enredarse puede digamos que frustrar a sus oponentes y tiene esa victoria contra Vladimir Klitschko, Vladimir Klitschko aquella noche luceo muy mal apenas tiró la derecha y eso fue aprovechado por un Fury que lo enredó en su boxeo algo sucio pero no cabe duda de que Fury está en un nivel superior a Pianeta que también perdió contra Klitschko que también perdió contra Ruslan Chagaef y que ya viene totalmente a la baja vuelvo y repito el negocio aquí está en noviembre diciembre cuando se produzca este choque que está a punto de mate entre Deontay Wilder y Tyson Fury y fíjense Carl Franklin es un gran campeón por la gente que iba por Fury porque es el morbo es el rey de los gitanos el es gitano y tiene una vida medio locada y cuando gana se pone a cantar en medio del ring y hace cosas que tú no sabes qué es lo que puede hacer esto vende esto trae público esto pone gente en los asientos y esto se ve en la televisión por eso cansado de esperar por Anthony Joshua por negocio que no se va a dar por ahora y pienso yo que por mucho tiempo Wilder ha aceptado esta ruta para enfrentarse a Tyson Fury la revancha contra el cubano Luis Ortiz olvídense de eso al menos por ahora mi pronóstico es que va a ganar Tyson Fury no por knockout por decisión ante Francisco Pianeta vamos a la otra pelea que es la pelea de Carl Franton contra Luke Jackson y también esta es otra pelea que necesita Franton para acceder tal vez a la revancha a la tercera entrega contra Leo Santa Cruz tal vez contra Josh Warrington otro inglés que es campeón del peso pluma lo cierto es que Carl Franton que en abril le ganó a Nonito Donaire y conquistó un título interino de la OMB necesita esta victoria contra Jackson para ponerse delante de los otros campeones del peso y estamos hablando de un hombre que es un gran boxeador es un hombre que tiene una sola derrota ante Leo Santa Cruz en la revancha le ganó la primera pelea perdió la segunda y está buscando la tercera pero la tercera tiene que buscarla con esta validación porque un triunfo contra Nonito Donaire como que no vale tanto no? Nonito Donaire después de que perdió contra Guillermo redondeado nunca fue el mismo al contrario dejó mucho que desear y este Donito Donaire que sigue peleando y sigue peleando y sigue perdiendo fue presa fácil del talento de la juventud de la fuerza de Carl Franton Franton sale aquí también como el claro favorito y aquí yo incluso diría que hay un nocao que puede venir en el séptimo octavo asaltos contra un hombre como Jackson que por primera vez sale de Australia para combatir en Europa por primera vez se va a medir a un guerrero de la magnitud de Carl Franton yo creo que entonces Franton es el favorito como el favorito también en la pelea del peso pesado es Tyson Fury son dos guerreros que van a ganar pienso yo necesitan ganar necesitan seguir validando el curso de acción para enfrentar a los campeones y en el caso de Fury para enfrentar ya definido porque está casi hecho al campeón del consejo a Deontay Welder así que estas son mis predicciones gana Fury gana Franton uno por decisión el otro por nocao y nada veremos qué pasa porque ya se acerca por ahí la gran fecha del 8 de septiembre recuerden que el 31 de agosto hay una cartelera en West Palm Beach para los que viven en el área de la Florida una cartelera de Mundo Boxing la entidad que dirige el profesor Pedro Díaz de eso vamos a estar hablando más adelante y muchos boxeadores locales van a estar peleando en esa cartelera en West Palm Beach soy Jorge Ebro para Cerebro de los deportes sigue conmigo porque aquí está lo más grande con lo más grande y y y y y